¿Y por qué Espacio Cívico hace principal énfasis en promover el voto informado sobre la figura presidencial y los aspirantes a diputados? Todos los órganos del Estado son importantes, obviamente, pero hemos visto a través de los años un deterioro en la ejecución de la Asamblea Nacional. En ese sentido, Lea Sedeño, vicepresidenta del movimiento Espacio Cívico, confirma que hoy, oficialmente, los panameños pueden acceder a información de aspirantes a diputados a través de la herramienta llamada Guía del Candidato, solo accediendo a www.espaciocivico.org. Lo hemos abierto a que ellos también puedan crear un usuario y puedan actualizar el perfil, verificar su perfil, si hay información que ellos quieren actualizar o mejorar, porque la información que nosotros utilizamos son las que reposa en las cuentas del Tribunal Electoral. Ninguna democracia es perfecta, en cualquier lado tenemos que fortalecer a las instituciones y trabajar con todos los miembros de las legislaturas, el Ejecutivo, en cualquier lado del mundo y en mi país también, siempre podemos fortalecer y trabajar juntos. Ana Matilde Gómez, quien aspira a volver al Parlamento y Walquidia Chandler, actual diputada suplente, aseguran que estas herramientas son necesarias en procesos públicos trascendentales, como las elecciones generales. El ciudadano tiene que saber quién es la persona que está aspirando a los cargos, cuál es su preparación, si tienen o no su declaración de conflictos de intereses, si han declarado su patrimonio y dónde viene, para después no tener sorpresas y sobre todo en un momento que sabemos que estamos con mucha narcopolítica. Lo que hay que entender muy claro es que esas personas, una vez que llegan a los cargos públicos, sea en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo o en el Judicial, donde sea que estén, van a trabajar para el crimen, para abrir esas anchas avenidas de la corrupción y para facilitarle las puertas a la impunidad. Al candidato le estamos pidiendo, por ejemplo, declaración voluntaria de intereses y declaración voluntaria de patrimonio. Más de 300 mil jóvenes votarán por primera vez el 5 de mayo, un segmento lleno de expectativas. Un ejemplo claro es Aurelis Mena, de la Fundación Contrapeso de Colón. Exacto, por eso necesitamos candidatos dignos que puedan suplir estas necesidades. Necesitamos candidatos que nos representen como coloneses y que sepan cómo afrontar estos problemas. El próximo 3 de febrero se lanza el debate digital a través de la página de Espacio Cívico. ¿Qué dinámica se aplicará? Que es un debate político para que tú, como panameño, puedas encontrar tu otra mitad política. Es decir, que vas a poder comparar a un candidato y al otro y escoger al mejor candidato para ti según las respuestas que ellos nos den en un cuestionario que va a ser un debate digital político con 10 preguntas principales que han salido del Pacto Bicentenario. El perfil de los candidatos a diputados ya está disponible en la página www.espaciocivico.org. Será la primera de varias iniciativas que buscan promover conciencia social, política responsable y probidad en la oferta electoral 2024. Taisha Nurse, Telemetro, reporta.